La Universidad Abierta se realiza el día 16 de octubre. Es un espacio en el cual la universidad abre sus puertas para recibir a todos los aspirantes a ingresar a nuestra universidad. Abrimos las puertas para que los colegios nos puedan visitar, las personas interesadas en conocer las distintas carreras que ofertamos como universidad, tanto en la capital como en las provincias. En esa oportunidad, la universidad se prepara de una manera con mucho entusiasmo, con una alta participación de docentes y estudiantes de todas las carreras. Preparan los stands para que las personas interesadas puedan conocer cuál es la oferta académica, el plan de estudios, el perfil profesional, los requisitos para ingresar a la carrera, cuál va a ser su campo de trabajo y más o menos qué tipo de aptitudes tienen que tener para que puedan tener un mayor éxito. La idea de la universidad justamente es cumplir ese rol educador, el rol de la formación. Y también tenemos disponible para la población el sitio web de la universidad que se llama Un Paso a la U, en el cual está toda la oferta académica. Y, por supuesto, estarán ahora el nuevo calendario de ingreso para los estudiantes de la gestión 2025. Muestra todo su potencial. Por ejemplo, en el campus universitario tenemos varios laboratorios, laboratorios de física, de química, en informática los de robótica. También se muestran, por ejemplo, el taller de ingeniería de alimentos, el laboratorio de operaciones unitarias de ingeniería química. En esta oportunidad es que una vez al año abren las puertas y se les puede mostrar todas las oportunidades de equipamiento en distintas carreras que tienen, por supuesto, un alto componente teórico y práctico. ¡Gracias!